Tú quieres ser algo, ¿no? Yo quiero ser profesor de música para hacer cantar a la gente Lo pensaremos Podemos llegar a un acuerdo siempre y cuando veamos mucho apoyo en este vídeo 40.000 likes, yo creo que es mucho No, 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 50.000 Mira, ni tú ni yo, 45.000 Buenas, personal Vaya resacón que llevo Esto no es ni medio normal Vaya fiesta la de ayer en el directo de Vegetta Y lo peor de todo Feliz cumpleaños, eso sí Feliz cumpleaños Hola, ¿cómo estáis, compañeros? Me duele mucho la cabeza Y Arsile me decía que le doy el culo ¿El culo? ¿Veo a Arsile y te enséñalo? Mira, mira, iba muendo de hongo Se te ha puesto rojo, hay que hiciste Toma, Arsile, muérete No, Marsile, no te quiero matar Bueno, primero de todo Bienvenidos al canal más sexy Más hermoso Menos viejo, porque me sigo Conservando, joven, eh No te creas, Lesosi Yo te veo igual que siempre Igual, más cuadradito Más fuerte Y hoy estamos aquí Con Vegetta Con Arsile Y con Elias Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, bien Fantásticamente con dolor de cabeza Oye, escúchame ¿Dónde nos hemos despertado? No lo sé O sea Mira Lo que pasa en el desierto Se queda en el desierto Por eso Las Vegas está en el desierto Elias Yo sospecho que estamos en el desierto Yo también Yo también Ah, perdón Tras esta montaña Tranquilos que yo me guío Que te cagas ¿Dónde quieres irle, Sosi? Pues, hombre, vea Primero a tomar algo Porque te digo Tengo sed Y encima me duele la cabeza Vegetta Uff, eso es muy malo Mira que eso sí Nunca se ha puesto un pedo Yo me estoy meando Si quieres te meo en la boca Ah ¿Qué? Eso contesta a tu pregunta Exacto No quería beber Eso se lleva mucho Lo de mearse en la boca Se llama Meing In the mouth In the mouth Es una nueva modalidad, ¿no? Exacto Mira, eso sí Puedes guiaras tú Voy a hacer el parkour Para celebrar mi cumpleaños ¡Hola! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! Mira, mira, observad Observad, eso sí Dime, dime, dime Observad Si quitas este blog Que grandes cosas sucederán ¿Este aquí? ¿A mí? ¿A mí sí no? ¡Ya, ya, ya! No, mira, está bien Este de aquí Mira, está bien Mira, está bien Esto de haber bebido la noche anterior Chicos, no bebáis Ante todo responsabilidades Eso sí puede beber Porque tiene 43 No, a ver Tengo 33 Que la gente ya se piensa Que tengo 33 Ya empezamos a quitarnos 10 Ya empezamos a quitarnos 10 Eso es a partir de los 50 Exacto ¿Y por qué? ¿Qué encuentras el pueblo? Papá Sossi Le podéis llamar a partir de ahora ¡Papossi, papossi! De papada, ¿no? De la papada que tengo ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? De Sossi Que voy a decir una cosa Que no sé Hoy o mañana Subiré una foto Que habremos hecho En mi cumpleaños Con todos Pero Elías no puede estar Porque Elías No sabemos Que le pasa Que no puede venir al cumpleaños Al final Sí, puede venir al final No, no puedo al final Elías, sí que puedes Elías, vas a venir O te pisamos el cuello Te lo explico Me manda el net privado Vegetta Puede que me pase por ahí Pues privado no hay ninguno Lo mío que lo uso Para comprar el pan Pero tendré que usarlo Ahí te vaya por ti Vale Bueno, poco se habla De este lugar idílico Que llamamos Wakanda Wakanda A ver ¿Tú crees que Habremos destrozado algo? Eh Cumpleaños Sin saberlo Eh Bueno Si está destrozado Está reparado No se está grande Después del cumpleaños Mía, la calle La calle está destrozado No, a ver Alcalde Pero tú destrozaste Ayer por la noche Muchos corazones A muchas chiquillas ¿No? Eso es verdad ¿Qué dices? Algo típico Para quitar la resaca Es puñetazos en la cara ¿Qué dices? Es verdad En el hígado No, 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 no No, no, no Esto funciona así En toda la vida Eso sí Aquí no se me puede pegar Es verdad Es verdad Es verdad Aquí no se me puede tocar Soy intocable Bueno ¿A qué te refieres con tocar? No, no, no Vegetta no dispares Mira como disparo Vegetta cuidado Ay, que me estás provocando Ha salido Es como Es como Ay, Dios mío Espérate Espérate Que ahora habrá aparecido ahí Voy a por él Ya aparecido No Que no tenía cama Como que no Estoy en la casa antigua Bueno, pues Mira el lado positivo Eso sí, ya ha llegado Sí, ya ha llegado Sí, sí, ya ha llegado Voy, voy Voy a seguirlas Vamos, vamos a por él Para, para esperarle Eso sí Es buen momento De que enseñe la vía del tren No, no De la gracia, chico Es verdad Es buen momento Lo voy a hacer A ver Vale Nos reunimos contigo En las vías del tren Chicos Acompañadme Vamos a reunirnos En las vías del tren ¡Fojo me! Ah, ah, follow Bueno, increíble Eso sí, cruceamos los episodios Sí, 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 sí Completamente No estaba ni planeado Espectacular Vale Vamos a por él Sí, sí Y yo voy a por vosotros Nos cruzaremos A ver, eso sí También te digo una cosa Dime Algo que deberíamos hacer Es terminar de completar La zona de las vías Sí Es verdad Que había que cambiar Y sobre todo Hacer una estación En nuestra casa Porque de momento No hay una estación Para coger Una estación espacial Se va a llamar Atocha 2 Atocha 2 Atocha 2 Atocha 2 Atocha 2 ¿Sabíais? Eh, sí Eh, no Ah, sí Es que me acabo De descubrir eso Ya, lo sé Eh, va, ya está Mira, podéis dejar un like En el vídeo Solo porque le acabo De descubrir a Vegetta Cosas de Minecraft Pero que Se habla De que tú Tú quieres ser algo ¿No? Yo quiero ser Profesor de música Para hacer cantar A la gente Lo pensaremos Podemos llegar a un acuerdo Siempre y cuando veamos Mucho apoyo En este vídeo Profesor de música Te teníamos que hacer Unas pruebas Eso sí No, 40.000 likes Yo creo que No, no, no 50.000 Yo creo que Yo creo que No voy a ser profesor Mira, ni tú ni yo 45.000 Tengo muy pocos números De ser profesor Pero vale Lo vamos a intentar Vamos a ver Si la gente quiere que lo sea Te vemos, Lesos Y te vemos Sí, pues Espero que tengáis comida Porque estoy muerto de hambre Tengo, tengo Tengo patatas cocidas Siempre tengo comida ¿Tenéis un buen nabo? ¿Tenéis un buen nabo Pa' comer? Tengo un filet Mira, Vegetta Te va a dar de su filete Y con una salagoya Pues yo quiero Esto es filete de cover De cover Eh, de cover Come, come, come Come, come, come Mira, algunas patatas Ahí de barrición Uy, qué bien Las patatitas con la carne Y además El tomate Tú pones la salsa Arsilex ¿Y tu zanahoria? Ah, mi zanahoria Toma No, la de mi zanahoria Está demostrando todo esto Sí, sí, sí Sí, le estoy mostrando todo esto Por cierto Poco se habla De que todavía siguen por aquí Los brotes De los árboles Es verdad Que con esto Haremos vallas Es más Lesos Sí, dime Vas a craftear las vallas y queremos ver como crafteas No las se craftear pero bueno Eso si Voy a cambiar esto Voy a por madera primero para tener vallas Vale yo voy cambiando esto para dejarlo todo de roca vale Trabajad chicos Trabajad El trabajo os hará libres Oompa loompa Oh eso si se como la idea de la miniatura Vosotros siendo un paloompa Yo creo que vamos a estar todos con cara un poco de macrava Eso si como su día a día Vale entonces Es lo que tiene tener la edad que tengo Vegetta Es que los cuarenta y tres años Es verdad lo de que dicen que cuando llegas a los cuarenta y tres Te cambia la vida Si si pues no lo se pero Y de eso si para cuando los hijos A ver Vegetta No tengo ni novia Osea tu me conoces Como quieres que alguien me soporte No te soportaría ni tu hijo Vale esto por aquí perfecto Tu te imaginas un mini lexos y la que liaria Seria un tomate cherry no? Si un cherrytito Un cherrytito Un cherrytito Un cherrytito Un cherrytito cherry Seria un tomatito cherry Estan riquisimos los tomates cherry Mira yo a veces teno eso Tomate cherry A mi me encanta y estan super dulces o que si? A mi no me terminan de gustar porque los veo muy artificiales Artificiales Vegetta Bueno si nacieron por esto artificial realmente A mi me gusta Madre mia si que sabeis de biologia Asi somos los maestros de la escuela de los tulipanes No 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 si si se nota Asi somos los youtubers biologos que eso bueno es algo que a lo mejor no sabiais pero Vegetta y yo somos biologos Preguntame algo sobre animales les o si Ehhh Quien es el animal mas fuerte del mundo? No cual es el animal mas fuerte del mundo? Yo Esta contestado Se lo ha inventado pero lo damos por valido Vale? Es malo Por cierto porque soy biologo youtuber biologo Si Oye y piscinero no eres No te tires a la piscina en verano Bueno para refrescar se ve Pues pierde piscinas A la sauna de la sauna Le Sossi, ahora lo que se lleva es que tu cerdo toque cosas Y que te compras lo que toquen los cerdo Ah, vale, no estoy puesto Yo no soy ni youtuber, no sé eso, imagínate Oye, espérate, aquí Ah, vale, porque no está terminado No, 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 me estaba rayando con el trayecto de las vías Es que con la resaca de la noche Ah, espera, que yo tenía que craftear Todo esto Unas vallas Sí, mira, es muy fácil Son las tres en horizontal de abajo Y las del medio Ya está, en plan de... No, mentira, estoy un Nintendo, ¿qué estoy diciendo yo? 22, 22 No, no, esto es trampilla O sea, me has mentido No, sí, por eso, que se me ha ido la cabeza Son con palos ¿Vale? Palos, en plan... Sé lo que es un palo Sé lo que es un palo, hasta allí llego Vale, pues palo... Mira, un palo en el uno, en el cuatro Numérico, ¿vale? Te estoy hablando En el seis y en el tres Y madera refinada ya Cuatro, seis y... Uno y tres A ver, uno, cuatro... Vale, o sea, entiendo que es así Vale, sí Y en cinco y dos, madera Y en cinco y dos, madera O sea... Eso es Ah, pero eso es una puerta ¿Ah, eso es una puerta? Sí Puede que tengas razón Puede que tengas razón Puede que tengas razón Que no tiene, que no tiene Que sí El uno, el cuatro, el seis, tres, cinco y dos Es una puerta Un momento, un momento Vale, pues seguramente sea igual Pero cambiando el lugar de los palos ¿Sabes a lo que me refiero? Estoy buscando, a ver... No, espérate No, tres Te ha pasado un palo Está aquí, mira Sí, tienes razón Tienes razón Pues madera en el cuatro y uno Es que si no lo hago yo Es que me cuesta más Vale, vale En madera en el cuatro y uno Y seis y tres también, madera A la inversa Vale Y en, eso, así En medio Cinco y dos Y ya está O sea, así, vale Vale, ya lo estoy aquí Es que hay veces que me cuesta a mí más Si no lo hago Sí, sí, sí No, no, cuando tienes enfrente Y si te equivocas Coge, lo cambias a un lado y listo Pero eso sí tarda dos años en hacerlo Estás con la madera clarita, ¿no? De todos modos Sí, sí, sí Vale, pues eso No tienes que ir haciéndolo de uno en uno O sea, quiero decir No, no, que he hecho treinta y tres Vale, vale, sí, sí Mira, ¿y eso qué? Lo pongo aquí así Eso es No, pero haz más, haz más madera Vamos a talar más ¿Sabes? Va, madera, va, madera Mira más, Elias Mira, mira Ya, ya, pero que necesitamos más todavía Eso sí Ah, pues entonces me voy a hacer un ancha de piedra Espérate Eh, creo que tengo yo otra Toma, toma, ven Que tengo, tengo Toma Y mucha piedra Necesitamos más piedra todavía Eso sí a picar No, eso sí a talar conmigo Mira, hoy es el día que es mi cumpleaños Es que es día 12 de julio Y mirad lo que estoy haciendo Picar madera Hombre, qué mejor que celebrar tu cumpleaños así Le sos Eh, bueno, sí, la verdad La verdad es que sí, trabajando Es que el trabajo te sirve ¿Qué tal ha ido tu cumple, tronco? Tronco, pues mira Me he quedado un poco plantado Solo Eso es como lo de... Vamos a por un kebab No, en plan, vamos al dóner Kebab No tengo ni un durum ¿A quién ha sido eso? A mí Eh, se está convirtiendo en un noob Pa... Pero que noob Estaba concentrado La verdad es que el hijo de cambiarnos a vosotros Estáis diciendo que cambiemos a nosotros Yo, si quieres, Elias Mira, yo no soy tan noob como tú Si quieres te doy unas clasecitas Eh, vale ¿Cómo se craftea? ¿Qué clasecitas le vas a dar? Eso sí Mira, mira, le voy a dar clases de este tipo Yo sé cómo se craftea la puerta Así como Pues mira, así Lo hemos dicho antes Si lo hemos dicho antes Claro que se sabe No, una puerta normal le decía Mira, mía, 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 mía ¿Qué ha sido eso? ¡Tun, tun, tun! ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Pero por qué? ¿Hay una puerta? Ay, no sé A ver A ver Esto va así Esto va así Y ahora aquí he de hacer Para, para, para Si es que se ha ido Habéis hecho que se vaya Elias Si es que me ha desconectado Me ha desconectado Eh, Elias La tontería no lo admite tu PC Vale, a ver Ponlo esto aquí a la derecha La vayas a la derecha Eso sí, queremos ver cómo queda Mira Ah, al otro lado Queda bien, queda bien Queda chulo, ¿verdad? Y no tendríamos que poner Ah, ya lo estáis poniendo Habría que poner antorchas Cada 10 bloques o así, ¿verdad? Mira, mira Queda tu, 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 tu Mira, mira Mira, mira Esto, esto La verdad es que queda bastante bien Mira Esto queda súper chulo De cara a que podamos ir por aquí Con los estos Con los trenes Más adelante Si, e incluso de momento Nos sirve para ir andando bien ¿Sabes? Y demás Si, para no caerse Que se expongen en el medio Se supone Vale, pero de momento Deja los lesos Y tampoco vamos a colocar mucho Que luego igual hacemos en un Pues mira Yo te voy a enseñar Lo que le puedo dar ¿Vale? Al, al, le puedo enseñar a Elias En Minecraft Elias, prepárate, ¿eh? ¿Qué me puedes aportar? Prepárate, ¿eh? Me preparo Mi body is ready Is ready, my friend Ready Ready for my cure A ver Frere Jacques Frere Jacques Frere Jacques Dormez-vous Dormez-vous Son les matines Son les matines Ding, dang, dong Mira, ponte el F5 Ponte el F5 No se aprecia mi arte Así que hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Recordaros que mañana tendréis vídeo Tanto en el canal de Jesús Como en el de Díaz Y también excepcionalmente En el canal de Vegetta Uh, no sé cuándo Porque la verdad que no sé cómo lo grabaré Pero sí Vosotros, sin más Atentos a los canales No busquéis linealidad en los vídeos Porque igual Apoyadlo a todos Así que nada Hasta la próxima Adiós ¡Vaos!